En un país oriental Su hechizo era imperial en tierras del faraón Sus ojos tienen la magia de una soberana reina del amor Ay, mi peña Cleopatra, tu imperio dejó una luz El embrujo de tu danza al gran César cautivó Y a tu belleza cristiana, preciosa sultana, hoy le canto yo Su hechizo era imperial en tierras del faraón Sus ojos tienen la magia de una soberana reina del amor Ay, mi peña Cleopatra, tu imperio dejó una luz El embrujo de tu danza al gran César cautivó Y a tu belleza cristiana, preciosa sultana, hoy le canto yo En un país oriental En un país oriental En un país oriental Gracias por ver el video